Bueno, pues muy buenos días, YouTube, aquí el Pescador Rojas, junto con el amigo Neo. Este video es un poco diferente, vamos a estar aquí en una tienda donde muchos probablemente ya conocen. Es aquí la tienda de Shiner Sam, y él lo que hace aquí es que tiene bastante carnada, que vende carnada viva, y por lo que muchos de ustedes lo conocen es probablemente por sus mascotas, que son lobinas como de 10, 8, 12, tiene una lobina hasta de 14 libras, y lo que vamos a estar haciendo yo hoy y el amigo Neo junto con la familia, le vamos a estar dando de comer un poco a los pescados. Entonces, no se nos vayan, quédense en sintonía, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho todavía, para ver más videos como este, y toquen la campanita también de las notificaciones, así para que estén al tanto de los nuevos videos que están por venir. Ahí les vamos a dar, no crean que los vamos a dar todos, pero los vamos a dar unos cuantos, así para compartir con ustedes la experiencia dando de comer a estas lobinas. Entonces, no se nos vayan, quédense en sintonía. Pues como están viendo aquí, la presa no es muy grande, pero lo que tiene de grande son las lobinas que viven aquí adentro. Entonces, lo que tiene aquí el amigo, lo que dice, es que ya los pescados aquí se están viendo en la orilla, tal vez la cámara no los recoja, pero aquí se están viendo, están viendo el movimiento. Y lo que tiene la lobina esta, que ya está entrenada, ya tiene, ya tiene por cierto, que cuando oyen que la gente está arrimándose, que oyen esos pasos de caminado, y ya saben que están aquí por llegar. Entonces, se están arrimando, ya están aquí esperando a lo que está por venir. Lo que dice es que el agarro es uno, agarro de la cabeza, y como que la prensa es un poco la cabeza, güey. La prensa le un poco la cabeza, así para que cuando caiga el agua no nade. Y tíralo a lo alto. Mire, esa lobina yo creo que era como de unas 6 libras, güey. A ver, da la otra, güey. Y lo mismo, así como que le prensa la cabeza. Pero tíralo hacia lo alto. Y ahí anda un pescadillo chiquito. Sí, debe ser un shiner también. Dale. A lo alto. No tanto al centro, pero como unos 5 pies desde aquí. Ándale. Vamos a agarrar aquí un shiner. Dale de comer aquí. A las lobinas. Pero ahorita vamos también a compartir aquí este tiempo, la experiencia con nuestros niños, que también han visto los videos de Shiner Sam, y les gusta la idea. Entonces aquí lo que es, es agarrar un shiner. Le vamos a prensar un poco la cabeza. Y el chiste es de tirarlo a lo alto, para que lo estén mirando. Y le peguen al tocar. Entonces si vieron allí, están esperando. Ellos están buscando la carnada. Y al momento de que caiga el agua, es cuando se le lanzan. Pues aquí vamos a tirar este. Mire. Yo creo que ese era como de 8 libras. Vamos a dar otro. Compramos carnada, que vamos a estar haciendo aquí otro video, para la pesca de lobinas con carnada viva. Pero pensamos que es algo divertido aquí compartir con ustedes, para que miren esta experiencia. Pues aquí vamos a agarrar el puneche, o digo, el shiner. Mira, ahí está uno. Mira. Ese es como de 6 libras, man. Tira de ahí cerquita, tira, para que se vea aquí en la orilla. No, toma dos. Vamos a tirar uno más. Aquí, te digo, mira. No, es que están acá todos, acá en la orilla, no. Mira. Mira. Fíjense como nomás me agarró allí. Creo que se los voy a dar todos aquí. Es más emocionante, no, de comer aquí a las bobinas. Mira. Ahí están todos. Entonces ahorita vamos a darle aquí un rato. Van a ver aquí a mis niños también, dándole de comer a las bobinas. Les voy a enseñar un poco más aquí adentro de la tienda de Sam. Y también les voy a estar mostrando el acuario que hicieron. Tuvieron una pila donde también almacenaban carnada viva. Pero lo que hicieron fue que la convirtieron en un acuario. Y tienen allí tucunarés. Tienen vagres como de unas 7 libras. Tienen bastantes bass. Que están sacando aquí de esta fresita. Y los están, los tienen allí para darles de comer y para que crezcan. Entonces, todo este pez que se ve aquí es simplemente mascota. Entonces, no lo usan de deporte, no los andan sacando. Simplemente es el gusto de tener el animal. Entonces, antes de irnos, le vamos a dar. Vamos a dar de comer a otro. Vamos a ver si pica. Ahí se vio. Entonces, si les gustó el video, denle like aquí al video, suscríbanse al canal, aquí al Pescado Rojas. acuérdense que también tenemos el sorteo de las dos cajas misteriosas. Y ahí picaron. De las dos cajas misteriosas aquí para llegar a los mil suscriptores. Les voy a estar dejando el link aquí arriba. Desde entonces, suscríbanse, compartan la información y estén allí al tanto de los nuevos videos que están por venir. No tienen miedo, nebios. Están acostumbrados al ruido, vele ellos. ¿Verdad que ahí está? Ahí está un rando. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí se ve el lomo. Aquí, un poquito más para adelante. Bueno, entonces, espero que les haya gustado el video. Aquí esperen para lo que está por venir y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¿Pero con el cebo de arriba? ¿Verdad? 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 Oh, look at that. They'll watch it right before they hit the ground. So, they're waiting for it. Sí, sir. Oh, wait, mine. Here's a big one. Oh, we got the table. You got the table. Show it up. You don't got the table. ¿Verdad? Here, let's do it like you showed us. Do you want to grab the shiner? You want to squeeze its head, right? Squeeze the head. You see that? In the water they'll watch it and they'll wait for it. So they're waiting for it. Thanks so much. She's already fed him. I got him a big time. Yeah, he got the time. How are you, princess? Can you pick it up, mom? Oh, princess. You saw it? Yeah, she did. Yeah. So grab the head. Up, Daniel. Oh, grab the head and then throw it up. So if you have minnows, grab a couple minnows. Like that. A couple minnows in the hand. Oh, one fell. One fell, two crack and... How many bass do you think are in here, actually? 20, around 20. Around 20? Grab the head and squeeze it. Just how we're showing you. Throw it high up. Up. There you go. Whoa. This is the best. Yeah. Where did they take a little minnows? We got about 10 of them in here and they spawned. Did they really? After that, a bunch of baby ones came out of nowhere. They just got big. Oh, I just did it. You took it off. You took it off? You did it Joyo. Yes, I did it. Yes, yes. I have one. I got one. I got one. You got one. I got one. I don't know if I took it off. I got one. Here, Joyo. ¿Quieres otro lado? ¿Quieres otro lado? Sí, eso es donde están todos, ¿verdad? Aquí cerca. Aquí cerca. ¡Oh no! ¡Wow! ¿Quién threw ese? No, pero el otro ahí. Ah, la princesa. ¿Quieres otro lado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, pues, como ven, la presa no es muy grande, pero creanme que hay bastantes trofeos aquí, bastantes ejemplares. Los binas de 10 y de... 8, 10, 14 libras. Entonces ahorita vamos a ir aquí adentro. Tienen una pila que convirtieron en un acuario. Y allí tienen bastante los binas también. Tienen bagres y tienen tuconarets. Tienen lo que se conoce aquí en la Florida como peacock bass. Entonces ahorita vamos a ir aquí a darle de comer a los tuconarets. Entonces aquí este acuario es algo que ellos hicieron. Pero era una pila también para almacenar aquí carnada. Pero lo que hicieron fue que empezaron a capturar bastantes pescados. Aquí hay bastante ejemplar. Hay tuconarets, hay bagres y también hay bass. Y de aquí en esta esquina están todos los bass. ¿Cómo big would you say that catfish is, like what? 4, 5 pounds maybe? 7. 7 pounds? Es como bagres, como de 7, 8 libras. Aquí están los peacock bass. También tienen a goldfish. Grab some of the minnows. Y try to throw them right in front of them. So that they land right in front of the fish. Try to fit the peacock. So these right here, these are... Oscars? No, they are war mouths. Oh, that's what they are. Really? These are small. I haven't caught any war mouths down there. I know they're in Okeechobee, but I've never caught one. Look at the size of that pea. Hay tuconarets, mira. Yeah. They're in front of those bass over there. Yeah. In front of those bass. In front of those bass. In front of the bass. In front of those bass. In front of those bass. Here they have a very good aquarius here. There is great fish here. Really sew. Just hunt them. This is a tuconarets. Here in Florida in Miami. Here in Miami. These are where they introduced them in the 80's. And they use is a sport fishing. They發現 they're in Florida, but they're native from South America. Allá por Colombia todo lo que es el Amazon Lo que se conoce como el Rainforest Entonces aquí es un deporte muy grande Si Dios permite muy pronto vamos a andar allá en el área de Miami Y vamos a andar detrás de los Peacocks Bueno pues espero les haya gustado este video El propósito fue de venir aquí hoy en día A visitar un poco aquí al local este de Shiner Sam Compramos unos cuantos Shiner Vamos a estar haciéndoles otro video Aquí con la pesca de carnada viva para la pesca de lovina Este video si Dios quiere lo van a tener muy pronto Pero ahorita espero les haya gustado el contenido de este video Tuvimos aquí un buen tiempo aquí con los niños Recuerden que si están por el área Visiten aquí a Shiner Sam Denle apoyo a su canal Les voy a estar dejando el link aquí por la parte de abajo Así para que ven todos los proyectos que él ha tenido aquí Para mejorar aquí el local Pero espero les haya gustado Acuérdense de suscribirse al canal Denle like a los videos Compartan los videos Y también toquen la campanita de las notificaciones Así para que estén al tanto de los nuevos videos Que están por venir Entonces muchas gracias Los espero para la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!